en un buen hombre no importa, no importa tenemos que irnos ya, tenemos mucho que hacer chicos, vámonos yo, yo no confío ya va, ya va ¿qué dijo? que él se queda cuidándolos como no hay esposas oye, 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 pero eso es una excelente idea mira, tú quédate cuidándolos a ellos el resto de ustedes ayudan a suña con la lista y yo veré de qué manera no puedo creer que seamos los únicos ¿cómo es posible? que ya hemos terminado de este modo ver a una mujer llorando me parta el corazón ay, no creo espero que no porque ningún hombre de verdad hace llorar a una mujer vamos a ver qué pasa, tratemos de ayudar ¿tú? disculpe, señor ¿me pasa algo? ay, no, mija es que pues se supone que debíamos estar ahí le dando una celebración de una posada navideña pero nadie más llegó jamás pensé que diría algo así pero pero parece que la navidad está muerta es una posada una posada es una procesión jumbo de la mano jamás pensé que huele a la mano pues no puede entrar jamás pensé que no lo puedo ir ni es una campana y que no lo puedes ir jamás pensé que no lo puedes ir como no lo puedes ir Yo no puedo abrir, no sean punantes. Mi esposa es la vida, ya la vida del cielo. Tú eres el pase del divino bello. Tú eres José, tu esposa eres María. Entre peregrinos, tú los conocías. Tú eres José, tu esposa eres María. Tú eres José, tu esposa eres María. ¡Gracias! 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 Quedan todos bajo arresto por haber entrado a este país de modo ilegal. ¡Gracias! 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 Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡El mejor regalo de Navidad que he podido desear! ¡Encontré algo! ¡Si buscarlo! ¡No se preocupen hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar a muertos sin importancia como eres! ¡Bueno! ¡Si antes haremos la presión! ¡Nadie en nuestro pueblo no ha llegado tan ricos como nosotros! ¡Seremos unos seres! ¡Y recuperaremos nuestro nombre! ¡Yo! ¡No se por que me he cantado con los barrios! ¡Yo! ¡Canto el libro! ¡Todos cantan menos yo! ¡No! ¡Yo no sé si estar activa con eso como alguien! ¡Pero ahora tengo mucho gusto! ¡Creo que nunca me habré sentido tan feliz! ¡Estando rodeado de gente que ha tenido que sobrepes de ser de mal! ¡Sino por el contrario! ¡No! ¡Que juntos sin preguntar el porqué! ¡Se vuelve como un solo perro! ¡Será que he estado equivocado todos estos años! ¡No, no, no! ¡No estás llorando! ¡No! ¡No vamos a la ruiza en tu ojo! Noche de paz, noche de amor Todos duermes de redor Entre los astros que esparcen su luz De ella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de mar Brilla de una señal como Señor Brilla la estrella de mar Brilla de una señal como Señor Brilla la estrella de mar Estaba yo trabajando Haciendo de Santa Claus Tratamos de llevar con falta de alegría a los niños pobres de mi barrio Y en eso... Llega la policía de integración de papeles Y una historia... Salta, pero no hiciste nada Vale, vale, vale No, no, no ¿Cómo creen? Yo únicamente intentaba trabajar Es el mejor momento del año La vida es el mejor regalo de Dios Es la Navidad santísima y milagrosa La felicidad es natividad Es alegría y paz Navidad es el mejor momento del año Navidad es el mejor regalo de Dios 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 Toma la reacción por favor Vamos a recibir al incordable juez Otra vez este agua No me lo saqué Descunché, despunché No puedo creer que tenga que trabajar en noche buena Esto es el colmo Su señoría Su martillo Gracias Fue casi una eternidad Pero aún siento que todo cambió Hoy creo en la Navidad Creo en la paz En luz de tu corazón Hoy brilla sobre mí Me he dejado de buscar Una ilusión que me pide una sonrisa Siento de verdad Y por fin he encontrado una familia Creo en la Navidad Creo en la paz La luz de tu corazón Hoy brilla sobre mí Creo en la Navidad Creo en la paz La luz de tu corazón Hoy brilla sobre mí Creo en la Navidad Creo en la paz La luz de tu corazón Hoy brilla sobre mí La luz de tu corazón ¿Dios? ¡Sólo en Navidad! ¡Existen los milagros! ¡Sólo en Navidad!